Buenas noches, soy Maggie Colque. Buenas noches, soy Rubén Juliá. De Gran Defensor de la Merced. Empezamos la edición de Marca Deportiva número 46. Con el tema de Tres Noches de Super Quinteto. Un saludo grande para todos. Y el gol va para vos, Betito. ¡Super Quinteto! ¡Super Quinteto! ¡Suscríbete y activa la campanita! Mi mamá y mi hermanita y para todas las chicas. Saludos a mi familia, Analia, a Ina, a mi hija. Saludos a todas las familias. Gracias por esta nota con la Marca Deportiva. Y ahora vemos tu gol. Dale, dale. Gracias Betito. Puedo perder el mundo. ¡Siempre me perdonan ti en la tierra! ¡Siempre me perdonan ti en la llave! perdonarme, solo viste sentir, si pudieras oír hoy, y donde está mi voz, puedas escucharme, y mandes tus recuerdos, a perdonarme, y regreses a mi, solo pienso en ti, ven a mi, por Dios Vuelve a mi, que me muero, solo pienso en ti, ven a mi, porque vuelve a mi, que me muero Pido para algo lindo, a ver si podemos ascender y estar con los mejores equipos de la Liga de Portugal Un amiguito Valentín, que la otra semana que no jugamos, fue su cumpleaños y me dijo, si haces gol, dedíjamelo y se lo dedico a él Chicas, suerte, suerte chicas Tres noches han pasado yo lo mismo, es mi castigo por herir tus sentimientos Con las lágrimas de mi alma no he podido, no sé si volverás y muero En nuestra habitación oigo tus pasos, solo tres noches y ya parece un siglo Vamos a reivindicar activos entre ustedes y hermanos Tercero tiempo, ¿qué estás o cuál? Trang, trang, trang Tiene que seguir, se mata un poco, ¿eh? ¿Con gol o no? Con gol ayuda del equipo Bien, 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 lo más importante es el equipo Estoy muriendo ¿A quién me puedo mentir? Este momento, todavía no quiero tratarte Bienvenido al club de personal y a disfrutar la carne Muchas gracias, muy lindo de la vacancia ¿Me puedes morir? ¡Saludos! ¡Bien, bastante amigos, ya lo vieron! ¡Muchas gracias! Bueno Pablo, ¿lo tuvieron a tiro al partido? ¿Qué pasó? Que se les escapa en el último. ¿Y en la semana? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Los espera a todos? Después a los todos en Power League. ¡Y todo saluda! ¡Ovejero! ¿Cómo están? ¡Muy buenas tardes! Ganó Bancario, segundo triunfo consecutivo. Tres noches han pasado y yo lo mismo. Es mi castigo por herir tus sentimientos. Con las lágrimas en mi alma no he podido. No sé si volver a mi muero. Por nuestras vidas yo muevo tus pasos. Solo tres noches y ya parece un siglo. Compramos Río, gritamos. ¡Un, dos, tres! ¡Río! ¡Bravo! ¡A la familia! ¡A la familia que siempre sabe! ¡Bien! 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 ¡Gracias la cuente,'ll! ¡Gracias! Solo pienso en ti. ¡Ven a mí! ¡Por Dios, vuelve a mí, que me muero! ¡SorActivo! ¡Bien! 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 Gracias.